...su pasado con el truco del presente. Esta victoria asegura su pase a la final del desafío de Vox. ¡Desafío de Vox! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de Vox. Vamos a hablar del capítulo 85, donde vemos el desafío de los hombres. Pues estos se enfrentarán para llegar a la final, pero antes hablemos un poquito de lo que pasó en el desafío de las mujeres. Vimos que ya ganó Alexa y Valkyria. Aunque Alexa iba de última y logró tomarle ventaja a las mujeres, pasó a Karina, pasó a Karol. Y muy tranquilamente llegó a la final. Pero hubo un momento donde todas tres estaban como igual, empatadas. Pero Alexa pudo tener una mejor estrategia y paciencia para pasar y pudo ganarle a Karol y a Karina. Así que tenemos que ver ahora la competencia entre Criollo, Zeta, Juan Pablo y Samir. Gracias. 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 Gracias.